A que se haga valer el Estado de Derecho con prontitud en el tema del gasoducto, exhortó Javier Aguiar Meneses, presidente de Canasintra, a las autoridades. En rueda de prensa, mencionó que son alrededor de 30 las empresas afectadas por la falta del gas natural quienes están preparadas y a la espera del insumo, el cual señaló, desconocen por qué no ha llegado. Para que se conozcan esas causas, de por qué no se están llegando si todos los procedimientos se hicieron conforme a la ley. En torno a los recursos legales interpuestos por la etnia Yaqui de la Loma de Bacum y con los cuales han sido favorecidos en juzgados, el presidente de los industriales refirió que estos se deben atender con prontitud y de la mejor manera. Asimismo, dijo que han estado en contacto con los directivos de la empresa, avaló los procesos realizados para la instalación del megaproyecto e hizo hincapié en que se atiendan los intereses de la mayoría. Que se atienda al grupo mayoritario, ¿cuál es el grupo mayoritario? Pues la gente que no vaya a sufrir algún daño, por si hay un grupo minoritario que quiere dañar una infraestructura, el riesgo sobre todo de la población. Entonces es responsabilidad de la autoridad cuidar que no vaya a haber alguna afectación. El presidente de los industriales en Cajé me refirió que a la rueda de prensa estaban invitados personal de la empresa Yenova y Gasoducto de Agua Prieta, pero que por cuestiones de agenda no pudieron acudir. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.